Más de 6.800 libros de conocimiento general y el libre acceso al internet es el servicio que presta en actualidad la Biblioteca Municipal Teresa León de Novoa del barrio 9 de Octubre. Alrededor de 1.000 visitantes al mes acuden a este espacio muy preferido por niños, jóvenes y adultos. La biblioteca cuenta con una gran cantidad de libros como para consulta en todos los temas específicos como matemáticas, estadísticas, ciencias naturales, historia, geografía. Esta biblioteca que ya tiene cuatro años de funcionamiento tiene como propósito fomentar la lectura, promover el acceso a la literatura, ayudan a mejorar la técnica de la escritura y colaboran con los niños en las tareas dirigidas. La Biblioteca Municipal en este corto tiempo que está en el servicio de los guarandeños se ha convertido en un punto importante para la ciudadanía, para los jóvenes, los niños vienen a hacer sus deberes, servimos con las consultas del internet gratis. La verdad se ha convertido en un punto de referencia para la educación en Huaranta. Asimismo llevan la coordinación de la Biblioteca Móvil que tiene la cobertura en varias comunidades del cantón. Hoy que se inició un nuevo año lectivo, esta biblioteca municipal cumple un papel preponderante en favor de la educación. El trabajo en la Biblioteca Móvil es muy muy importante, llegamos a lugares muy distantes de nuestro cantón, hemos visitado ya la mayoría de escuelas existentes y pues el trabajo continúa. La Biblioteca Móvil la verdad consiste en llevar libros adecuados para los niños de diferentes edades en todas las escuelas, les dejamos por un tiempo aproximado de 15 días, hacemos luego una evaluación del trabajo realizado, de la lectura de los niños, es un trabajo realmente muy interesante. Que las puertas están abiertas para todos los jóvenes, niños, adultos también que les interese leer, tenemos la verdad un montón de libros hermosos que les van a gustar muchísimo. Con cámaras de Cladis María Yumi Guano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.